El nombre mío es José Rafael Rodríguez Cabrera. ¿Cuál es la situación que está pasando? La situación que me está pasando es que yo tengo un colmadito en el barrio San Antonio y vivo en el barrio de Divo. Cierro a la una y me voy a comer y regreso a las dos de la tarde. Cuando salí a comer para la casa, que comí, me llamó el camión de la Real que estaba en el colmado. Yo salí cogiendo para el colmado. Y hasta la barca aquí, en frente a la cerca de Manuel Bichardo, en cerca del hospital, me detuvo Dicano. Y me expresaron. Mira, todavía eso fue el viernes. Y todavía mira cómo tengo la seña de las esposas. Cómo me la apretaron. Exigiéndome ochenta mil pesos. Si no, me iban a poner droga. Yo le dije que yo no estaba vendiendo droga. Que yo lo que tengo es un colmado. Esa es la macota del colmado, de los fiados. ¿Qué hago? Entonces yo... Y negocié con ellos asustados. Quedamos en diez mil pesos. Pero con la obligación que yo tenía que ponerme a trabajar. Vendiendo droga para ellos. Yo le dije que sí, porque yo no quería salir de la jipeta. Y ahí... ¿Tú quieres salir de la jipeta que ellos te montaron? ¿La jipeta de quién? La jipeta que ellos me montaron. ¿De quién la jipeta? Es de Ediccan. Ok. Ediccan. De ahí ellos me metieron para... Para allá fue. Cuando negociamos me soltaron un loto a judíos. Cuando regresé a él me agajaron. Que había muchos testigos ahí de me agajaron. Ya estaba mi papá ahí que fueron a rechazar. Mi esposa, hermano, familiar en mí. Yo le dije que yo tenía que buscar ese dinero. Si no, ellos me iban a poner droga a la pasola. Y que la condición que yo tenía que poner a vender droga con ellos. Mi familia me aconsejaron que no hiciera eso. Hasta un militar que estaba ahí donde me agajaron. Que es el que le atiende a la casa de Manuel Luchárez. Que estaba ahí también. Que no hiciera eso. Viniera a la fiscalía. Eso yo vine. Regresé a la fiscalía. Y puse la denuncia. De lo que Ediccan me estaba haciendo. La propuesta que me estaba haciendo. Cuando yo estaba en la fiscalía, ellos me llamaron. Y se lo puse en voz alta a la magistrada. A Jocelyn Checo y a Maribel. Se lo puse en aquí. Ellos lo escucharon negociando conmigo. Y ahí ellos me recibieron esa denuncia. Y me despacharon a la casa. Que no me dejara ver de ellos. El colmado. Yo no le he podido abrir más. Porque ellos me amenazaron de muerte. Si yo venía a la fiscalía. Ellos no son de aquí. Que se iban y venían y me mataban a la casa. Tú me hablabas, me comentabas de una pasola. Sí. Entonces, cuando yo negocié con ellos. De los 10 mil pesos. Se llevaron la pasola mía de garantía. Hasta que yo llevara los 10 mil pesos. De ahí para acá ellos no me dejaron quietos llamándome. Para que yo le llevara el dinero. Por la pasola. Ahí fue cuando la magistrada escuchó. Que estábamos negociando. Ellos. Y no me han dejado quietos. Ayer ya yo me estaba llamando. Que a mí que fuera a buscar a la pasola sin dinero. Sin nada. Que yo me iba a traer a la pasola. Que la llevaban a la juquicia. Y no, que se quedaran con la pasola. Porque ya yo hubiera venido la fiscalía. Y a la fiscalía me dijo que no la buscaran la pasola. Usted me comentaba detrás de cámara que puso estos conocimientos de asuntos internos. De las mil a las una y media. Usted dice también que visitó asuntos internos para que investiguen lo que está pasando. Claro, para que investiguen lo que esté pasando. De todo esto. ¿Tú crees que es una mafia que hay desde ahí? Que se está lucrando. Sí, porque también agajaron tres muchachos más antes que mil. Le quitaron ya 7 mil pesos y lo soltaron. A mí ni siquiera ellos ni a la mano me metieron un sillón. Nada más me metieron esa presión. Tú también comentabas de una bolsita de droga, una funda. Sí, me dije que si yo no he buscado ese dinero. No me van a poner esa funda de droga. Yo le asustado, le negocié con ellos por el de mi preso. Y ahí vine aquí. Yo estoy denunciando esto por medio de comunicaciones. Porque ellos me amenazaron de muerte. Que si venía a la fiscalía. Lo estoy poniendo en conocimiento. Porque temo por mi vida y mi familia. Tengo el comandito cerrado desde el viernes que no cerré. Con miedo de que ellos vayan a hacer un daño. Gracias. Gracias.